Bueno, ya nos explicaste que una de las cosas que cambian con esta reforma financiera, hablando de las deudas con los bancos, hay una cosa que me llama la atención y me provoca extrañeza, el banco está preocupado, bueno, el banco quiere prestar, quiere cobrar, cobra intereses, cobra comisiones, en cuanto a las tarjetas de crédito, pues automáticamente el banco si te da una tarjeta, pues te está dando la libertad de comprar con un límite, el que te marque, con la seguridad de que tú vas a pagar, sin embargo en la práctica hay un porcentaje alto de personas que no pagan, entonces mi pregunta es esta, ¿cómo si el banco sabe que mucha gente no paga, alegremente empieza a repartir tarjetas de crédito a todo mundo? Claro, esa es muy buena pregunta Don Enrique, porque fíjese, es como si, imagínense que tuviéramos una miscelánea, ¿se acuerda de esas misceláneas que dicen no fío, no? Entonces yo llego a la miscelánea y le fío, o sea, la señora de la miscelánea le fía a todos los del barrio de la colonia, ¿con qué garantía ella va a, está prestando, digamos, no? Pues seguramente porque hay una situación de confianza, le van a pagar, conoce a los vecinos, ahora, si los conoce también, puede decir yo a ti no te fío porque tú no pagas, es decir, ya sé que tú no eres garantía, ¿qué pasa con una situación bancaria? Una situación bancaria como no puede conocer el banco a millones de clientes o de cuentavientes o de gente que puede ir prestado, se genera una situación que se llama riesgo moral, es decir, el banco no conoce quién está del otro lado, ¿no? Si de verdad los ingresos que está diciendo tener son esos ingresos, si de verdad cuenta, digamos, con los bienes que dice tener. Como el banco no está seguro y como además vives en un país con altos niveles de desigualdad social, digamos, y pobreza, lo que hace el banco es, dice, bueno, a ver, yo me voy a cubrir, ¿cómo me cubro? Bueno, primero pongo ante ese riesgo de que no conozco a la otra persona, pongo una tasa de interés no del 5, sino del 50 o del 70 o del 100, es decir, yo me cubro cobrando muy caro, ¿no? Esa es una, pero como usted dice, ¿por qué si sé que esa gente no tiene a lo mejor los recursos suficientes? Aunque yo pongo una tasa más alta, es más un riesgo más alto, o sea, porque si bien, es un arma de doble filo, digamos, si bien le estoy poniendo para asegurarme también, al ser tan alta, puede ser que no me pague nadie, porque es demasiado elevada. ¿Cómo puedo yo empezar a repartir tarjetas con una seguridad de que me van a pagar? Acuérdese usted que en la crisis del 94-95, cuando vino lo de, después vino el Fogaproa y el rescate bancario, pero en esa crisis del 94-95 que se pelearon Zedillo y Salinas. Que fue tremendo. Terrible, porque en un solo año caímos en 7%. Por cierto, el pueblo se desquitó en las elecciones siguientes. Claro, eligiendo mal, por supuesto. Bueno, nos pegó a todos. Nos pegó a todos. El cambio no salió hoy, pero bueno. Finalmente el PRI dejó de tener el mando. Ahora, la cosa en la crisis del 94-95, antes de esa crisis, es que Salinas reprivatiza a los bancos en el 91, en el año 91. Se lo entrega a gente que no necesariamente sabe del banco, del negocio bancario, no necesariamente eran banqueros, es cuando decimos que desplazó definitivamente a gente como los Espinosa Iglesias o los Deuts que estaban en Banamex. Y esta gente lo que hace es que se dedica a repartir tarjetas de crédito al por mayor. Empezaban a crecer las tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios. ¿Qué garantía tenían ellos? Nada, porque no conocían a la gente, pero tenían una muy importante, el gobierno. Si el gobierno es quien respalda en última instancia al banco, el banco reparte. Porque si el banco dice, a ver, si no me paga fulano, no me paga esta persona, tampoco me paga él, pero en última instancia se los puedo cobrar al gobierno, ¿cuál es el problema? Cuando los bancos truenan o hay problemas, el gobierno acude a salvarlos. El gobierno siempre acude a salvarlos. ¿Por qué? Porque ellos saben que es un peligro inminente, es un problema muy importante, la quiebra de un sistema financiero en una economía de mercado, en una economía capitalista. Entonces ellos se aprovechan de esas situaciones y dicen, el gobierno nos tiene que, digamos, respaldar. Y eso sucedió con la crisis del 94-95. Finalmente las deudas que eran privadas, las volvieron deuda pública, digamos. ¿Qué pasa ahora? Que el gobierno lo hace desde antes. Dice, bueno, para evitar llegar a un fobaproa, desde ahorita, si tú tienes un deudor, me dices y me avisas con cierta temporalidad que ya no te ha pagado, y yo te pago el 80% de la deuda. Entonces, si yo tengo un crédito, una tarjeta de crédito... ¿Eso va a pasar? Eso pasa, don Enrique, eso pasa actualmente. O sea, si el banco no le paga a alguien, entonces Bancomer le dice al gobierno, ¿sabes qué? Ya no me pagó este deudor. El banco va a recibir del gobierno el 80% de esa deuda. Si debían 50 mil pesos, el gobierno le va a pagar 40 mil pesos. ¿Por qué? Para asegurar, según eso, la estabilidad del sistema financiero y el banco. Pero realmente lo que están asegurando con eso es la rentabilidad del banquero. ¿Por qué? Porque el banquero dice que tienen que poner altas tasas de interés ante el riesgo de la gente que no le va a pagar, pero en lugar de que se arriesgue, ¿no? Porque realmente se meta a un negocio de riesgo, él sabe que no tiene riesgo porque al final el gobierno lo va a respaldar. ¿Por qué pone una tasa de interés tan alta si finalmente el gobierno lo va a respaldar? Porque requiere tener altos niveles de rentabilidad. Mira, ahorita que vino la crisis de España, por ejemplo, usted sabe que en México hay bancos españoles, que está el Santander y el BBVA que compró Bancomers. Estos bancos transfirieron cerca del 70% de sus utilidades a España. Y eso les permitió a estos bancos no quebrar en la gran crisis española, donde quebraron tres de los más grandes bancos españoles, pero no quebró ni BBVA ni quebró Santander. ¿Qué los salvó a estos dos bancos? Las ganancias que tuvo en Brasil y que tuvo en México. Es decir, en dos países latinoamericanos importantísimos para ellos y que los ahorros mexicanos y los ahorros brasileños se trasladaron a financiar la crisis española o la crisis de los bancos en España. Eso es todo. O sea, ellos lo que están haciendo es buscar su nivel de rentabilidad, garantizar su nivel de rentabilidad. Su ganancia está en los intereses. Su ganancia está en los intereses y está garantizado. ¿Por qué no se hace una campaña para concientizar a la gente de en qué, cuándo, cómo debe usar una tarjeta de crédito? Porque tiene razón. Yo voy a un almacén, compro ropa, porque me están dando una oferta. La pago con la tarjeta. Cuando llega el aviso del banco, pago el mínimo. ¿Qué es lo que le gobierna el banco? Que pagues el mínimo. Claro, por supuesto. Porque el resto empieza a sumar intereses, que tú pagas naturalmente. Cuando terminas de pagar, esas prendas que tú compraste en ganga, se salieron cuatro. ¿Y es veces más? Sí. ¿O cinco veces más, dependiendo de los plazos en los que lo pagaste? ¿Por qué no se le dice a la gente eso? Mire, mi opinión es que tiene que ver con garantizar la rentabilidad también de estos grandes negocios, en el caso del banco y en el caso también de las tiendas departamentales. Yo creo que una de las labores que tendría que hacer, por ejemplo, la misma Conducef o áreas del mismo Banco de México o áreas específicas del gobierno federal, es tener educación financiera. Mire, hay ciertos talleres de educación financiera que realizan, o sea, sí se realizan ciertos talleres de educación financiera, pero son muy limitados. Es decir, no hay una campaña, por decirlo de alguna forma, mediática, en medios de comunicación, que informe a la población sobre cómo utilizar la tarjeta de crédito. Eso. O sea, decirle a la gente, a ver, ¿qué implicaría para ti el que tú vayas y tengas un límite de crédito de 40 mil pesos y que te lo gastes todo en diciembre? Es decir, que llenes la tarjeta en diciembre. Va a implicar que si tú al siguiente mes, cuando está tu corte de la tarjeta de pago, no pagas los 40 mil, eso se te va a ir acumulando y va a ir creciendo, por encima del límite de crédito incluso. O sea, esos 40 mil se pueden convertir en 80 mil pesos al final del año, con todo y que pagó los intereses. Ahora te voy a decir un comentario que hizo don Manuel Espinosa Iglesias a propósito de eso, después de estos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!